Comerciantes que se dedican a vestir a los niños Dios reportan una baja considerable en su actividad. Dicen que tan solo a dos días de la celebración de la Candelaria, solo llevan acumulado un 20% del ingreso que les deja esta actividad año con año. Así las cosas, pareciera que se trata de una actividad artesanal en peligro de extinción. Este vestuario es nuevo del Papa, no es el tradicional de cada año. Tenemos vestuarios nuevos para Los Ángeles, tenemos vestuarios nuevos para el niño de la abundancia, de San Judas Tadeo, del niño de la salud, la fe y el trabajo.